¿Un año o cinco meses? Bueno, lo que sea. Un día es mucho. Un día es mucho. Bueno, vamos a comenzar con un hombre que admiramos mucho, porque a sus 83 años, el primer actor, Erick del Castillo, se ve bien fuerte y sigue muy activo y atractivo también. Y así compartió de primera mano si un padecimiento estaría a punto de llevarlo al quirófano. Erick del Castillo se prepara arduamente para estrenar próximamente la puesta en escena O Dios, proyecto donde compartirá escena con Roxana Castellanos. Yo ahorita estoy metidazo aprendiéndome de memoria la próxima obra de teatro que voy a hacer, que considero que para mí es un regalo que me da la vida, mi carrera, interpretar el papel de Dios. Es una obra hermosísima, inglesa, que ha tenido mucho éxito en todas las capitales del mundo y me hicieron el favor de escogerme. Aunque en el terreno laboral está mejor que nunca, el actor está pasando por momentos complicados en cuanto a su salud. Pues no tanto, ando malo de la espalda, hombre. Estoy haciendo un tratamiento homeópata revuelto con un poquito de ozono en la espalda. Sí, cuando me levanto es cuando más me duele. Compartió si podría requerir una cirugía en caso de que el tratamiento no dé un resultado favorable. No, 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 a estas alturas, no, ya no, no, no es conveniente. Ahí la llevo, ahí la llevo, ¿no? Es cosa de paciencia, ir al origen del problema, porque, no sé. Tengo miedo a una operación, a estas alturas del partido. Ya tengo la edad avanzada y es, tendrían que, no, 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 no. Mejor hacerle todo el intento por otras vías para evitar la cirugía. Finalmente compartió los motivos por los cuales surgió este padecimiento. Hice más de 300 películas en mi carrera y de caballitos solamente hice más de 100. Todas las caídas, todo lo hacíamos nosotros. Entonces, nos peleábamos en el concreto, caída de caballos, balazos y el tiempo te cobra la factura. Es un caballero, Don Eric, o sea, yo lo respeto, es tan educado él. Fíjate, el otro día suena el teléfono y estaba hablando yo con uno de mis jefes y le digo, yo ahorita te hablo, ¿no? Porque me está hablando Don Eric del Castillo, no ha dicho nada de él, no va a reclamar. Entonces, dice, hola Gustavo, oye, fíjate que tengo que ir a Cuernavaca y tengo una cita con una de tus chicas reporteras. ¿Tú crees que si fuera tan amable, o sea, la sencillez y la humildad de una estrella como Don Eric? ¿Qué quiere mover? ¿El horario? El horario, porque tenía que ir a Cuernavaca para esta entrevista. Oye, y ahorita decía que el tiempo te cobra fractura, 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 finalmente. Pero se ve espectacular el señor Don Eric del Castillo, ¿de verdad? ¿Sabes cuál es la diferencia? La gente que ha llevado una vida tranquila, se toma su tequilita y demás, pero ni drogas, ni borracheras, ni fumar, ni nada. Por eso está tan espectacular Don Eric, además que es buena persona. Pero no solo la espalda tiene preocupado a Eric del Castillo, también su hija Kate lo volvió a hacer encabritar. ¿Por qué? ¡Ójole! Eric del Castillo habla de primera mano sobre el percance que tuvo hace unos días su hija Kate del Castillo, quien mediante sus redes sociales compartió que se había lesionado su brazo durante las grabaciones de su próximo proyecto. Le duele mucho un hombro, este, pues sí, pues es que hace mucho ejercicio y luego trabaja mucho y ella es muy aventada y hace muchas tonterías. Le digo, oye, ya párala hija, bájale un poquito, hay dobles. Pero no, que a mí me gusta hacer las cosas para que salgan. Yo hacía lo mismo, así que... Le preguntamos si será necesario que la actriz se deba someter a alguna cirugía. No sé, francamente le voy a preguntar, ahorita que vaya en la carretera voy a hablar con ella. Todo está bien, todo, bendito sea Dios. A pesar de este percance, Kate sigue trabajando arduamente, pues por desgracia su situación financiera se vio afectada, tras el proceso legal que enfrentó por supuestos nexos con el narcotraficante Joaquín Cusma Loera. Hoy es que se aventó dos años y pico sin trabajo y nomás pagando licenciados. No, 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 pobrecita. Pero bueno, su situación económica ya va a estar mejor con estos proyectos. Me imagino que sí, sí, sí. El ya no quisiera, yo quisiera tantas cosas de narcotráfico, ya que se dedique a hacer otras cosas. Sí, porque si no, 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 ya muere, ya muere, ya muere, ya muere. Ya cualquier cosa que hace, ay, ay, Dios. Prudente. Es un amor, porque luego sabe que Kate le hable y dice, ¿para qué estás hablando? No, luego me lo regañan al pobrecito. Ya no, lo regaña a su esposa. También. Bueno, Kate Trillo, la mamá que es un encanto, la ñora, y este, pero es que él es... La señora. La señora, Gustavo, por favor. ¿Qué está mal dicho, la ñora? La señora. Sí, la señora, pues señora que intrigó. Pero qué brava le salió Kate Tita, ¿no? Canijilla. Qué brava. Pero es que trabaja mucho, ¿eh? Está ahorita, está ahorita en Colombia haciendo La Reina del Sur 2. Y está Humberto Zurita, está Manolo Cardona, estaba Bruno Vichir, me parece. Bruno Vichir. Bruno, porque él estuvo, sí, en la pasada temporada. Sí, exacto. Bueno, pero ahí está, mira, todo este tiempo que no estuvo trabajando, Kate, y que estuvo tan agobiada, ¿no?, con esto de los abogados y su situación, ahora verdaderamente lo está, este, lo está trabajando. Y contratos va a tener. Lo que sí es que... Sí, claro. Lo que él menciona acerca de, pues, de estas narcoseries, en un momento tiene que cambiar el papel, ¿no? En un momento tiene que cambiar el personaje. Pues es que sí, de por sí ya está bien vinculadota con eso, y de repente que le siga, no sé, no sé si sea tan buena idea. Lo que pasa es que este personaje ya está bien, bien posicionado en la gente. Es que yo creo que también somos muy poco objetivos. Ella nomás fue, lo vio una vez a este señor Guzmán, una vez, y ella dice, está bien vinculada. O sea, tiene una carrera de un montón de... Claro, pero acuérdate que la gente se casa con... Desgraciadamente, el público se casa con ese tipo de situaciones. Y ahora siempre está bien relacionada con eso. ¿Donde las protagonistas sean Keiko y ella? Sí, claro, a las cuatro de la tarde, me acuerdo que... Imagínate, una novela donde la protagonista era una ballena, por eso se le fue tan mal a la telenovela, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Ay, era bonita. ¿Cómo te acuerdas? Sí, era bonita. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.